Buenas tardes, mi nombre es Viridiana Basilio y les voy a hablar sobre el trabajo de la protección de la corrosión del aluminio 6061 mediante el óxido de serio electrodepositado en un disolvente eutéctico profundo. En este trabajo se electrodepositaron nanopartículas de serio sobre la aleación del aluminio 6061 en el disolvente eutéctico formado por clorurodecolina y etilenglicol, conocido genéricamente como etaline. Se caracterizó la superficie del material mediante la microscopía electrónica de barrido y la espectroscopía de energía dispersiva de rayos X. Esto nos indicó la formación del óxido de serio y finalmente, para evaluar la capacidad de inhibición de la corrosión del material modificado, se utilizó la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica donde se calcularon dos eficiencias. La primera, a un potencial de menos 1.05 volts, fue de 49.92%. La segunda, a un potencial de menos 1.15 volts, fue de un 97.83%. Con esto, se observa una mayor eficiencia en el potencial más negativo, mejorando la resistencia de la aleación en medios cloruros. Gracias. 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 Gracias.